Estamos entrando a Porto Alegre, Brasil. A Porto Alegre. A Porto Alegre, Brasil. 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 la verdad que es tristísimo imaginar que todo esto está bajo el agua en este momento no 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 un 2 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es el Mercado Central, ¿no? De Porto Alegre. En Porto Alegre. Ajá. Qué rico huele. Hay hierbas. Venden de todo. Muy hermoso el lugar. Estos condimentos. Estos condimentos. Un sal. Tienen sal del Himalaya. Otros condimentos. Esa es una de buenas tiendas. Banca 26. ¿Vacadona, brudo? Sí, no, brudo. ¿Verdad? Estos son pescados... Deben ser tipo en sal. Porque están en bolsas y no están refrigerados. Así que... Ni idea. Pero deben estar en sal para que se mantengan de esa manera. Por ahí sí filmo para arriba porque viene mucha gente y no... No quiero enfocarle las caras. También, dale, dale. Esto es una frutería. Ajá. Ah, mirá, ya acá. La vimos todo el camino en los árboles. Y bueno, ahora la vemos en la verdulería. Llegó hasta acá. ¿Ves? Acá hay más carne. Más carne sin refrigerar que debe ser. Carne salada. En sal. Por eso se mantiene. ¿Ven? Ahí hay sal. Y las famosas salchichas. Y bueno, esta es carne. Refrigerada y bien. Acá venden mate. Los mates nuestros. También venden acá. Y esta es la yerba. Distintos tipos de yerba. Mirá. Ajá. Los mates toman ellos, grandes. Los mates grandes. Allá hay yerba argentina. Allá, de los tamones. Bueno, pero esta es la yerba de acá de Brasil. En distintas variedades. Sí, palmeiras. Deben ser las distintas marcas. Acá de Brasil. Es finita, finita, polvillo. Y muy poco palo. Recuerda, por también. Qué lindo. Esta es la carne. La carne salada. Rica. Acá venden los famosos paños. Repasador es 3 por 10 reales. Por pescadería. Vamos a ver los pescados que tienen acá. Sí. Tina. Pampo. Corvina y melusa. Y. Salmón. Son los que conozco, por lo menos yo. El resto no. Acá hay más camarones. Camarones de río son estos grises. Y estos rosados son los camarones de mar. Maradona. Cota de costilla. Preciosa. Ancho. Salmón. Salmón. Vamos. Vamos. Vamos porque no vayamos. Vamos. Peixe, ven, chocado. Vamos. El salón está... Vamos, llegamos. Peixe. Vamos. Acá hay productos japoneses, mirá. Están las algas para el sushi. Estas son algas. Estas son algas para sushi. Algas deshidratadas. Y bueno, hay el arroz. Y los paritos. No podía faltar los paritos. Bueno, al lado de la pescadería tienen todo para armar el sushi. La verdad que es fuerte el olor a la pescadería. No es como para estar mucho tiempo. Por lo menos para las personas comunes que no están acostumbradas al pescado de mar. Nosotros somos de río. Así que no tenemos mucho pescado. Un panero general. Del mercado. Y todo lo que hay. Básicamente producto típico, obviamente. Algo que otro recuerdo. Pero lindo. Pintoresco. Acá hay más yerba. De la... Más yerba de la típica de acá. Nosotros la tomamos con más palo. Esto es... Y estos son los mates. De acá. Muy lindos. Son grandes porque ellos usan unas bombillas gigantes. Que son estas. Mirá que lindas que son. Bombillas con piedra. Domás con... Con brillitos. Son lindos. Recuerditos. Vasitos. Algo me voy a llevar de acá. Seguramente un imán. Porque por lo general compro imanes. Porque... Al principio compraba... Una botella de esta en cuero. Al principio compraba... Adornitos. Y no. La verdad no son prácticos. Se me llenaban de polvillo. No sabemos ahora limpiar esas cosas. Vamos a elegir un imán. Este es Puerto de Alegre. O este... Este es Puerto de Alegre. O este... Este es Puerto de Alegre. ¿Qué es Puerto de Alegre? Sí... A ver... Esta que tiene la bombilla. Ah. ¿Este? ¿Ese o ese? Ese capaz. Sí, ese. Mejor. Mejor ese. ¿Cuál? Puerto de Alegre. Este me parece más... Más original. Así con una bombillita. ¿Este es? Sí. Esa llevaba. Mirá las bombillas lo que son. ¿No? ¿Dónde? 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 No, dame. Pásalo el carro en foto para que no vayan. Pásalo. Estas son las bombillas. ¿Ves qué hermosas que son? Bombillas. Sí. Bombillas gigantes. ¿Viste lo que son las bombillas? Ajá. Hermosas. Y nosotros usamos los mates chiquitos. O sea que si le ponemos estas bombillas se nos caen los mates. Jejeje. Ellos usamos mates gigantes. Los ríos. Los ríos. Los ríos. Los ríos. Bueno. Esto era todo. Básicamente lo de... Los distintos tipos de mates. Vamos acá. Estos son los tipos de imanes más grandes. Ah, mirá. Esto. Y estos. Y acá hay más. Vamos. Vamos a salir así que bueno. Esto era todo. Creo. Venimos en otra oportunidad acá, pero no anduvimos tanto. No, porque era más tarde. Ah. Ya estaban cerrando. Ahora es bien temprano, un lunes temprano. Digamos de mañana. Y ahí están las castañas de cajú. Con la fruta de la castaña de cajú. Y estos son lichias. Adentro tienen como una uva. No la probé nunca, pero la he visto. No. Y sabe a castaña. ¿La lichia? No, la castaña de cajú. La castaña de cajú, sí, esa sí la he probado. La fruta no, pero la... Los barquitos, estos son como para ofrendas, porque esto es tipo un local esotérico. ¿No ves? Ahí tienen los bombos y todo. Mirá qué linda esta pantecita. Ya los dije. Igual. Ah, acá subimos. Vamos a subir para ver desde arriba. Acá vemos desde arriba el mercado central. ¿Ves? Tienen muchos puestos, cafecitos, artesanía. Uy, mirá los ventiladores. Esos tiran agua. Vamos a ver. Vamos a ver allá. ¡Oh, Pipi! Y Homero recorriendo el mercado central de Porto Alegre con el papá. Es como una casa colonial. Una casa de la época de los portugueses, acá. Tienen todo. Y bueno, lo han hecho... Vamos a ver estos ventiladores que para mí tiran agua. No sé si será lo que yo pienso, pero vamos a ver. ¿Vos lo querés ir a ver ahí? No sé si es agua. A ver. Lo voy a poner acá. No, no es agua. Es como un... Como un... Sí, como un vapor, ¿no? Pero no es agua. Vamos. No, no es agua. Es como... Ah, sí. Es como un vaporcito. Vamos saliendo. Porque acá no hay nada. Es solo el lugar. Casi no. Bueno, vamos a volver ya. Es un local de sushi. Sayuri se llama. Y este es el mercado desde arriba. Ah, que me quedé maravillada con esos ventiladores que tiran vaporcito de agua. Pues sí, es un... Es re lindo, re refrescante. Bueno, ahora nos vamos y voy a seguir a ver si puedo filmar de afuera.